La Guardia Civil devuelve al medio natural 180 kilos de angula intervenidos. El valor en el mercado negro de la angula incautada podría alcanzar hasta los 270.000 euros. Han sido investigadas 29 personas en una operación que ha contado con la colaboración de numerosos países europeos. Gran parte de la angula incautada se está reintroduciendo en el delta del Ebro. En España se han realizado cerca de 3.000 controles e inspecciones en puertos, aeropuertos y vías de comunicación. La mayoría de infracciones penales y administrativas se corresponden con delitos de pesca ilegal, delito por tenencia y tráfico ilegal de especies protegidas e infracciones a la normativa sobre espacios naturales. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil